y igual a todos bienvenidos a mi canal a un episodio más de fortnite y es que han llegado nuevos exclusivos de la fnc es para conseguir en twitch ojo que el primero de estos tienen hasta mañana a las horas hasta horas de la mañana así que les recomiendo ir inmediatamente a conseguirlo que siempre hay streamers transmitiendo que les vayan a aportar los drops y demás y que fuertemente de verdad háganlo fuertemente pero bueno entonces cómo se hace como de cómo hacer primero tienen que tener una cuenta de twitch y vincular en esa cuenta de twitch epic games de hecho más bien es al revés ni quiera la cuenta de piquen si hay vinculan tweets con haber hecho eso ya luego van a la cuenta de tweets que vincularon y en el apartado de perfil hay una opción que dice drops al entrar ahí estamos viendo aquí ya lo que aparece está inventario que son los datos que ya uno tiene que ya no consiguió y todas las campañas van a todas las campañas ahorita les voy a mostrar en móvil por cierto van a todas las campañas y vamos a usar la opción de forma y vamos a tocar forma y vamos a ver que aquí están los diferentes premios que están disponibles de hecho nos dicen aquí mismo las mismas fechas y todo dice el jueves 17 hasta la hasta el 20 va a estar el primero que es el emoticono este que es animado por cierto luego está del 24 al 27 vamos a tener el spray que estamos viendo por acá también del 4 del 4 si al 6 vamos a tener tanto en la mochila como la pantalla de carga al mismo tiempo eso es al mismo tiempo por el hecho que esta mochila ya todo el mundo ya mucha gente la tiene y si ustedes ya la tenían de antes no tienen que desbloquear el color azul el color azul ya lo tienen desbloqueado no se han dado cuenta ni se les aparece ningún aviso ni nada pero ya está desbloqueado se auto desbloquea si ustedes no tenían la mochila del todo esto les desbloquea la mochila con todos los estilos previos sin ningún problema ok ok así que si sería haber 30 minutos durante todas esas fechas o en esos lapsos de tiempo ahora para poder mirar de hecho yo les voy a dar la gran tip porque aquí por ejemplo no puede que nos dice que podemos ver a cualquiera de estos podemos tocar aquí tocar otros y van a ver que esto nos lleva una una pantalla en la que nos muestra un montón de streams diferentes de tweets y básicamente eso cualquiera elijan literal cualquiera de estas personas que todos estos le van a dar la opción de drops ustedes eligen uno lo miran 30 minutos check check listo listo tienen el día y luego se esperan a la siguiente fecha además en móvil misma historia ahí está la opción de drops en el menú desplegable de twitch del perfil y bajan hasta encontrar fortnite y la misma cosa aquí de hecho forma por algún motivo parece en colosal no me pregunten por qué pero bueno misma historia y lo mismo exactamente lo mismo y ahí también está la opción de mirar esto y dice objetivo 1 2 3 etcétera según vayan apareciendo las diferentes cosas por ahora sólo el objetivo 1 está disponible reitero del 17 al 20 después del 24 al 27 el siguiente y del 4 al 6 la parte final con las cosas igualmente funciona en móvil igualmente pueden tocar aquí ver cualquier stream esté aquí lo que habría que tocar es la opción que dice no sé si lo van a ver bien pero aquí lo estoy marcando con el mouse un canal participante tocan eso y eso lo va a llevar igualmente a la pantalla en la que están todos los streams a lo loco y ustedes eligen cualquiera que esté en vivo y van a ver que aquí les va saliendo el progreso yo ya no lo puedo ver porque ya lo tengo por aquí aquí por ejemplo en el 6 3 s 1 me saldría cuánto llevo de progreso de los del porcentaje del tiempo necesario de ver y amigos eso es todo no es mayor cosa no es mayor ciencia eso es todo lo que tienen que hacer para poder tener lo que son los drops este de tweets y ya y eso funciona para siempre de cuando una vez ya están enlazada la cuenta ya luego pueden seguir viendo para futuros drops y listo le funcionará y conseguirán las diferentes cosas pero bueno eso es todo por lo pronto si les gustó ver con dejar su like consigan sus drops más que nada el primero que se acaba mañana importante y nos vemos la próxima adiós